Los siguientes son algunas recomendaciones de Cruz Roja. Así es, esto para atender casos de quemaduras. Por favor, ponga mucha atención. Una quemadura, sin importar el grado y la superficie corporal afectados, debe tratarse con mucho cuidado. Y es que en la mayoría de los casos, estos accidentes se pueden registrar en casa, afectando a los más pequeños. Pero no sabemos cómo atender a un paciente que sufre una quemadura. Ya sea porque se quedan solos o en algún momento andan jugando alrededor de la cocina, hay productos calientes, todo este tipo de situaciones. En cuanto al manejo inicial de las quemaduras, lo ideal es, una vez que se sufre una quemadura, enfriar el área afectada. ¿Cómo la enfriamos? Pues obviamente, el área que se afecta, colocarla en agua fría, colocarla al chorro de agua, para tratar de limitar esa lesión por el calor. Es indispensable que no coloque remedios caseros o menjurges, que lejos de causar un bien, podrían complicar las lesiones e incluso infectarlas. Después de enfriar la herida con agua fría, con el chorro de agua o con un trapo húmedo, lo ideal es solicitar apoyo de personal médico para recibir un tratamiento adecuado. En el caso de abrasiones por pólvora, lo ideal es no intentar aplicar compuestos que podrían agravar la situación.